¡Buenas noches! ¡Estamos aquí desde el Pinto Pinto Multigoló! ¡Sí, señor! Una noche más haciendo programa todos, todos, todos los jueves, hoy completamente llenos y aquí con la voz que usted quiere escuchar, la voz de mi compañero de radio, el niño Posto Santana. Bueno, bueno, salud muy especial para todos los amigos y amigas que nos han escuchado en este momento con la 107.1 Radio Actual y para todos los que nos están acompañando aquí en el restaurante Multicolor. Una noche más, una noche bellísima, una noche de jueves, donde estamos disfrutando, llevando de toda la energía positiva hasta su lugar, hasta su lugar de trabajo o en este momento donde quiera que se encuentre y esté sintonizando la mejor frecuencia en los sábados por la noche, 7.7.1 Radio Actual y con Cito Karaoke, el corto regalón. Así es, Postito. Oiga, ¿verdad? Vamos a estar en Esparza en tres. Vamos a estar en Esparza. Estuvimos haciendo pasarela lindísima con Laurita Sánchez y varias modelos y este viernes vamos a estar haciendo Campeonato Nacional de Karaoke allá en Barbacos. Vamos a ver quién quiere ganar. ¿Quieren premios? ¿O me los llevo los premios? ¿Quieren premios? ¿Quieren premios? ¿Quieren premios? ¿Quieren premios? Oiga, Posto, hoy traemos un lindísimo premio. ¿Cómo? Hoy traemos un lindísimo premio. Hoy traemos unas cosas lindísimas de Alexa Classic. Un jueguito de ropa íntima para dama. Así es que ocupo tres damas. Tres damas que se quieran ganar. Laurita, sacate el jueguito para que las muchachas lo vean. Dejalo de grabar.